Música 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 Es el lamento del casanquero Que hoy va de mal Apúrate Chino Juan Que a la fila ya vengan Dice el guardián que esta vez Oye que es la garganta Hagas una nueva muerte Ahora siempre hay que cuidar Luis Enrique Becerra en el teclado Wichy López de Cuba en la trompeta En el tromón Idígora Metancur Las congas Marcos Barraza Tim Valles Carlos Pérez de Puerto Rico En el congó Raúl Rivera La batería Ademir Perrocal Y este es su servidor Roberto Delgado Muchas gracias Aplausos 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 Me vi así Flor de marrillo Hermanito Patria Son cantajas a peñas Como aquel viejo árbol Que nos habla, ay que mujer Como el cariño que guardas Después de muerta, abuela Patria Son cantajosas de heridas Paredes de un barrio Y su esperanza morena Es lo que hallaba en el alma Todo que cuando se aleja Son los martires que gritan Bandera 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 Selecciones de dictadura o encierro que a la patria no la define el que suprime a su pueblo patria es un sentimiento en la mirada de un viejo son de eterna primavera risa de hermanita nueva el contexto hermanito patria son tantas cosas americanas son tantas cosas son tantas cosas son tantas cosas patria son tantas cosas son tantasacas cussion y Gracias.